Es mil veces más bella mi tierra, con su palmo, su brisa y su voz. Un buen grupo de personas de varios distritos de Pérez Celedón marcharon de forma pacífica por las calles de San Isidro del General, mostrando la inconformidad con el plan de ordenamiento territorial. Este grupo caminó desde el parque hasta el complejo cultural y estuvieron presentes durante la sesión municipal de esta semana. La intención es seguir haciendo presión sobre este plan regulador, todavía faltan muchas cosas que no nos han respondido, vamos a ver qué pasa de aquí en adelante. Ya igual, nosotros vamos a seguir en lo mismo, igual vamos a hacernos presentes, igual vamos a estar acá, porque nosotros vamos a seguir con la lucha. Para el próximo martes 2 de abril, que es la primera sesión de mes y se atiende a vecinos, estarán una vez más presentes. La intención simplemente es hacer presencia para que el Consejo Municipal sepa que el pueblo no va a estar dormido, va a estar vigilante. Estamos expectantes de lo que pueda pasar porque claramente la audiencia ha sido amañada, se creó un reglamento que es totalmente amañado para que no haya participación ciudadana. Entonces, la siguiente semana va a haber atención a vecinos, no nos puede negar la entrada y mi persona voy a participar y cualquier persona que quiera hacerlo, lo puede hacer, pero claramente yo no voy a ser bien recibido en la audiencia, mi persona y otros compañeros y se viene a exponer algo que ya viene amarrado, o sea, viene cocinado, donde a la ciudadanía claramente no se le tomó opinión. Entonces, simplemente es como seguirle marcando la pauta al Consejo Municipal que sepa que la ciudadanía está presente y pues que, verdad, que también esperábamos que en algún momento se tomaran en cuenta las apreciaciones, pero luego de ver el análisis que se, bueno, el resultado final que se entregó el 12 de marzo, realmente las acotaciones que hicieron las comunidades no fueron atendidas y en ese sentido, pues, nosotros creemos que se le ha faltado respeto a las comunidades. La audiencia pública de este plan de ordenamiento territorial será el jueves 4 de abril.